Que por mi muerte le nace para salvar en la muerte la tradición del gauchaje Pida todo lo que quiera del escudo desterrarme Sin echar las cosas más pobres basta que sienta mi casa Olvide que hice la patria en mi lobo con los grandes Pida todo lo que quiera pero no venda mi carne